Oriente Medio es una de las regiones más complejas del mundo, con varias guerras en curso, en la que dos países siempre parecen estar involucrados, Arabia Saudí e Irán. Su enemistad es clave para entender el conflicto de Oriente Medio. Estas dos naciones nunca se han declarado la guerra, pero sí de manera subsidiaria. Las tensiones entre Arabia Saudí e Irán son el resultado de una serie de factores históricos, religiosos y geopolíticos que han contribuido a una enconada rivalidad. Religión Cuando pensamos en países musulmanes, es muy fácil verlos como un todo, compartiendo los mismos dogmas de fe, las mismas costumbres y una profunda animadversión hacia los infieles de Occidente. Sin embargo, Irán y Arabia Saudí tienen diferencias aparentemente irreconciliables. Pero que lleva a dos países que se rigen por teocracias basadas en la Sharia, con abundantes reservas de petróleo y que financian a grupos terroristas a odiarse entre sí. No todos los maometanos son iguales. De igual modo que el cristianismo se divide en diferentes corrientes o doctrinas, principalmente católicos, ortodoxos y protestantes, el Islam se divide en dos grandes facciones, los sunitas, que conforman alrededor del 90%, y los chiítas. Arabia Saudí es sunita e Irán es chiíta. Estas dos maneras de ver el Islam, chiísmo y sunismo, llevan enfrentadas desde la muerte de Mahoma a raíz de luchas sucesorias. Mientras que los sunitas defendieron que sus sucesores debían ser elegidos de una forma más o menos democrática entre todos los creyentes, los chiítas apoyaron que el líder debía descender de la línea familiar del profeta, y en Ali, yerno de Mahoma, y en sus sucesores debía recaer tal honor. Al no conseguir llegar a un acuerdo, ambas familias del Islam se separaron y su enfrentamiento llega hasta nuestros días. Los chiítas están concentrados en las tierras de la antigua Persia, es decir, en Irán y su área de influencia. Sin embargo, los sunitas se extienden por todo el mundo islámico, pero la corriente wahabita saudí se concentra en la península arábiga. Como custodio de los lugares sagrados, Meca y Medina, los saudíes son los principales referentes morales del sunismo wahabita. En julio de 1987 ocurrió la masacre de la Meca cuando las autoridades saudíes reprimieron una multitudinaria manifestación antiestadounidense y antiisraelí de peregrinos iraníes en la Meca. Durante los disturbios murieron alrededor de 400 peregrinos, 275 de ellos iraníes. En respuesta, grupos de manifestantes asaltaron la embajada saudí en Teherán y retuvieron al personal diplomático como rehenes. Tras esta crisis, Arabia Saudí rompió relaciones diplomáticas con Irán por primera vez. Arabia Saudí Arabia Saudí es un país joven. A principios del siglo XX, antes de la Gran Guerra, buena parte de las zonas costeras de la península arábiga estaban bajo el control del Imperio Otomano. Sin embargo, tras la derrota y posterior desaparición de los grandes imperios centrales, la península se sumergió en una cruenta guerra civil de todos contra todos, auspiciada por el repentino vacío de poder. Nómadas del desierto, agrupados en tribus y capitaneados por pequeños reyezuelos que hacían las veces de caudillos, practicaban la guerra por su cuenta mientras intentaban imponerse sobre otras tribus, pero sin llegar nunca a conseguirlo. Hasta el comienzo de la década de los 30. Apoyados por los ingleses, la tribu Saud logra derrotar a todas las demás, naciendo así el Reino de Arabia Saudí en 1932. Pero no penséis en un país como el actual, no. Pensad en un país extremadamente pobre, sin luz o electricidad, sin carreteras, siempre dispuesto a mendigar cualquier ayuda extranjera que le pudiera permitir seguir subsistiendo. Pero lo que nadie sabía era que la solución a todos sus problemas se encontraba precisamente bajo sus mismos pies. Fue así como una empresa petrolera estadounidense, Standard Oil of California, descubrió el precioso oro negro. Un petróleo como nunca antes se había visto, especialmente abundante, de gran calidad y muy fácil de refinar. Las petroleras estadounidenses eran imprescindibles para convertir el negro líquido en dinero contante y sonante. Pero la casa Saud no era tonta. No iba a permitir que los estadounidenses se llevaran todo el petróleo de buenas a primeras, por lo que formaron una empresa, Aranco, una empresa mixta entre el gobierno saudí y las empresas privadas americanas. Empieza una bonita amistad entre ambos gobiernos. Los americanos extraen y refinan el petróleo y se encargan de defender esos yacimientos situando bases militares. Esos emplazamientos les sirven de asidero y de núcleo de operaciones en una región bastante conflictiva. En los años 50 y 60 del siglo XX, los malos de la película no son los islamistas, sino los comunistas y los saudíes. Con sus mezquitas, sus mansiones de lujo y sus piscinas rebosantes de petrodólares no se llevaban especialmente bien con los soviéticos y sí con los occidentales. Pero ese romance atravesaría un pequeño bache. En 1973, tras la guerra del Yom Kippur, los países pertenecientes a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, incluidos Arabia Saudí e Irán, deciden subir el precio del barril en castigo al apoyo a Israel. Esto desencadenó una crisis terrible en Estados Unidos que se dejó sentir en los países occidentales industrializados. Los saudíes se habían dado cuenta de que eran los dueños de la mitad de la materia prima que se utilizaba para mover el mundo y de que tenían el suficiente dinero ahorrado para imponer su ley en el mercado. La crisis del petróleo, que realmente acabaría al final de la década con un segundo bache, conllevaría la nacionalización total de Aramco. Después de la crisis del petróleo, el resto del mundo entendió dos lecciones. Uno, merece la pena garantizar un gobierno estable en Arabia Saudí. Y dos, si tu economía depende del petróleo, más vale tener varios proveedores. En 1975, el rey Faisal fue asesinado por uno de sus sobrinos. A Faisal le sucedió su hermano Halid y a Halid su hermano Fad, que ayudó a potenciar el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. Las relaciones con Estados Unidos volvieron a pasar por un buen momento. Los saudíes cobran en dólares estadounidenses, construyen vidas de ensueño, compran autos de lujo y marchan a Marbella a disfrutar de las vacaciones. Tras la invasión de Kuwait por parte de Irak en agosto de 1990, el rey Fad permitió que Arabia Saudí se convirtiera en el cuartel general que Washington desplegó en la zona durante la Guerra del Golfo. Este hecho le enemistó profundamente con el líder de Al Qaeda, el también saudí Osama Bin Laden. A Fad le sucedió Abdalá. Y a Abdalá, Salmán Bin Abdulaziz, aunque en la actualidad quien gobierna realmente es su hijo, el príncipe Mohammed Bin Salmán, ya que el rey padece Alzheimer. Arabia Saudí es un país con muchos tentáculos en Occidente y con muchos intereses. Sin embargo, es una teocracia donde no hay demasiadas libertades. Las mujeres saudíes, hasta el año 2018, no podían ni siquiera conducir. El asesinato ese mismo año del periodista saudí y columnista de opinión de The Washington Post, Yamal Khashoggi, en el consulado saudí de Estambul, por agentes del gobierno saudí enviados por el príncipe Mohammed Bin Salmán, provocó una crítica global al régimen saudí. Un régimen que no respeta los derechos humanos, pero que a pesar de todo sigue teniendo buenas relaciones con Estados Unidos. Irán. Irán es un país más viejo, pero no en su actual forma. Siempre fue conocido como Persia y hasta el siglo XX la región estuvo gobernada por varias dinastías. En la actualidad, Irán es considerado uno de los principales enemigos de Estados Unidos. También de Europa y prácticamente de todas las democracias liberales del mundo. Por el contrario, tiene muy buenas relaciones con China y Rusia. Irán es una teocracia islámica, cuyo máximo dirigente es al mismo tiempo su mayor líder religioso, el ayatolá. Irán combina elementos de una teocracia islámica moderna con la democracia, y aunque los iraníes afirmen que son una democracia, su sistema legal y su organización social, al igual que en Arabia Saudí están condicionados por la sharia. La ley musulmana. Es habitual que no prosperen las leyes aprobadas por la Cámara Legislativa porque las ha vetado el líder supremo o el consejero de guardianes, por no estar de acuerdo con la sharia. La opresión, las torturas y las ejecuciones son normales en el régimen iraní. Su gobierno financia activamente grupos terroristas, como Hezbollah en Líbano o Hamas en la Franja de Gaza, que se dedican a extender al islam mediante la guerra. Hasta finales de los años 70, Irán estuvo gobernado por el famoso Shah de Persia, cabeza de una de las monarquías más glamurosas y antiguas del planeta, con abundantes contactos internacionales y respaldados por Estados Unidos, Europa y el resto del mundo libre. En Irán, en comparación con sus vecinos, la vida era bastante aceptable. Existía un nivel educativo relativamente alto. Sus prestigiosas universidades fomentaban el diálogo cultural y se reconocían los derechos de las mujeres. Mientras el Shah recorría el mundo, en su nación se fraguaba una revolución. La oposición iraní era bastante heterogénea. Por un lado había liberales, que buscaban la llegada de una democracia plena. Por otro lado, marxistas, apoyados por la URSS y, por último, islamistas radicales. Los islamistas eran los más numerosos y contaban con un líder carismático y sumamente respetado que estaba exiliado en París, el Ayatollah Khomeini. En febrero de 1979, las fuerzas rebeldes conseguirían derrocar al gobierno. El Shah, por entonces, ya se encontraba exiliado. El Ayatollah Khomeini regresa a Teherán, donde se permitió el lujo de disfrutar de un espectacular baño de masas. Sus primeras declaraciones no dejaron ninguna duda sobre el cáriz que iban a tomar los acontecimientos. No es necesaria una democracia islámica. Con el islam es suficiente. Se convierte en el nuevo líder supremo de Irán, auspiciando, como primera medida, la purga y eliminación de todas las demás fuerzas que le habían aupado al poder y que no comulgaban completamente con su fanatismo religioso o que fuesen capaces de hacerle sombra. Es en este punto cuando se produce la famosa crisis de los rehenes en Irán, durante la cual un grupo de estudiantes iraníes irrumpen en la embajada estadounidense en Teherán y toma como rehenes medio centenar de ciudadanos de los Estados Unidos durante 444 días. Tras la revolución iraní, se impuso el uso del hijab en las mujeres. El uso obligatorio forma parte del Código Penal, con fuertes sanciones para aquellas mujeres que incumplan la normativa. La policía de la Moral es quien se encarga de vigilar dicho cumplimiento. Las relaciones con Estados Unidos se rompen tras la llegada de Jomeini y éstas quedan en un punto extraño. El ayatolá Jomeini odiaba a los americanos y todo lo que estos representaban, pero los necesitaba. De igual modo, el presidente Ronald Reagan se dedicó a vender armas a Irán para que pudiera continuar con su lucha contra Irak. La política hace extraños compañeros de cama y por entonces Adán Hussein era un enemigo común y el objetivo abatir. En 1989, Ali Khamenei sucedió al ayatolá Jomeini como gran líder supremo. En 1997 se elige presidente de la república a Mohammad Hatami, un líder que trató de abrirse tímidamente a Occidente. Se intenta restablecer la amistad con Estados Unidos, pero la actitud beligerante del líder religioso Ali Khamenei con Israel y el apoyo constante a grupos terroristas como Hezbollah impiden el buen curso de las negociaciones. Esto forzó a que Bill Clinton declarase que no consideraría aliarse con Irán hasta que este país dejase de financiar a los terroristas que buscan acabar con los israelíes. Cuando en 2005 Mahmoud Ahmadinejab, proveniente de los sectores más conservadores, llega al poder, se acabaron los coqueteos del gobierno con la modernidad. La lucha contra las mujeres y los homosexuales se recrudece. Antes de esa fecha, incluso se habían aprobado leyes sobre el divorcio y más de la mitad de los universitarios del país eran mujeres. Cierto era también que las violaciones de los derechos humanos eran constantes, pero hay que considerar el entorno, ya que los países de alrededor obran de manera similar. Irán lleva muchos años desarrollando un programa para fabricar un arma nuclear. Un gobierno que odia a muerte a Arabia Saudí y a Estados Unidos, que no reconoce el Estado de Israel y que niega el holocausto nazi, provoca, como te habrás podido imaginar, verdadero pavor en Occidente con semejante poder a su disposición. Proxy Wars. Por último vamos a hablar de las proxy wars, o guerras subsidiarias, en las que Irán y Arabia Saudí están enfrentadas de alguna manera. Una guerra subsidiaria es un conflicto en el que dos potencias rivales utilizan a terceros como sustitutos en vez de combatir directamente. Yemen. La guerra civil en Yemen es uno de los ejemplos más destacados de una proxy war entre Arabia Saudí e Irán. En Yemen, los rebeldes hutíes, que pertenecen a la rama chií del islam y cuentan con el respaldo de Irán, se enfrentan a las fuerzas leales al gobierno yemení, que está respaldado por una coalición liderada por Arabia Saudí. Esta guerra ha causado una devastadora crisis humanitaria en Yemen y ha aumentado aún más las tiranteces entre los dos países. Grupos como Al Qaeda en la península arábiga han visto la ocasión perfecta para aumentar el caos para fortalecer su presencia. Siria. El conflicto civil en Siria también ha funcionado como una guerra subsidiaria en la que Arabia Saudí e Irán han respaldado a diferentes facciones. Arabia Saudí ha apoyado a grupos rebeldes suníes, mientras que Irán ha brindado su respaldo al régimen del presidente Bashar al-Assad, que pertenece a la rama al-Ahuita del islam chií. En Siria, grupos yihadistas como el Estado Islámico, Daesh, han estado activos, y aunque Irán y Arabia Saudí no han respaldado directamente a estos grupos, su presencia en el conflicto ha complicado aún más la situación. Líbano. Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos prohíben a sus ciudadanos visitar el Líbano y ha suspendido la ayuda militar debido a la influencia iraní y a la negativa del Líbano a condenar el ataque contra la embajada saudí ocurrido en 2016. Irak. En Irak, Arabia Saudí e Irán también han competido por influencia. Arabia Saudí y otros países del Golfo apoyaron a Saddam Hussein y a Irak durante la guerra de Irán-Iraq entre 1980 y 1988. Tras la guerra suspendieron sus relaciones unos años. Luego Arabia Saudí apoyó en 1991 a Estados Unidos en la guerra del Golfo, en la que Irán se mantuvo neutral. Sin embargo, Irán apoyó a su antiguo enemigo a Irak cuando Estados Unidos le declaró la guerra en 2003. Irán ha tenido una fuerte influencia sobre las milicias chiíes en Irak, mientras que los saudíes han buscado ejercer su influencia entre las comunidades suníes que son minoría. Qatar. En 2017, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahrein y Egipto rompieron relaciones diplomáticas con el pequeño, pero rico, Estado de Qatar. Acusan a Doha de alentar el terrorismo y de simpatizar con Irán. De ahí que hayan decidido cortar las vías de comunicación aéreas, marítimas y terrestres para aislarlo. Israel. Aunque la rivalidad entre Arabia Saudí e Irán no ha llevado a un conflicto directo en Israel, ambos países han expresado su hostilidad hacia Israel en diferentes grados. Irán ha respaldado a grupos como Hezbollah en Líbano y Hamas en la Franja de Gaza. Arabia Saudí, por su parte, ha expresado preocupación por la influencia iraní en la región y se ha mostrado dispuesta a colaborar con Israel en asuntos de seguridad. La Inquisición perseguía a las personas por atreverse a soñar. El duque de Alba se comía a los niños. Felipe II mató a su hijo. Hubo genocidio en América. Los españoles robaron el oro. Destruyeron las lenguas indígenas. El 12 de octubre hay algo que celebrar. Virreinatos o colonias. Atraso español. Decadencia. Racismo. No hay ningún interés en ocultar que la historia de España, como todas las historias nacionales, tiene sus capítulos negros donde abundan atrocidades, traiciones, crímenes, corrupción, matanzas. Pero una cosa es la historia negra y otra muy diferente, la leyenda negra. Javier Rubio Doncé hace un exhaustivo repaso de todos estos clichés que tanto preocupan a algunos compatriotas. Pero este no es otro libro sobre la leyenda negra, ya que el autor va más allá, abordando temas tangenciales e igualmente interesantes. Reconquista. Hispanismo. Reunificación hispana. Nacionalismo. Indigenismo. Anglofobia. Iconoclastia. Leyenda rosa. España contra su leyenda negra. Mitos, agravios y discursos. Un libro de Javier Rubio Doncé con prólogo de Fernando Díaz Villanueva. Econoclastia.